¿Por qué podemos ser sobrados contra el Rey y contra España, cometiendo el grave delito que tiene que pagar ahora con su vida? Yo le cometió ningún delito, señor. Ni siquiera tiene aquí a los hombres. En realidad hay miedos de que el Perú sea líder de todas las naciones extranjeras, de que se haga sobre las naciones, y de que tenga su propia soberanía. Por eso, por eso yo formado, por eso hemos tomado las almas, por el duro de la patria. Esas ideas condenadas las he aprendido de libros prohibidos y fantásticos. He aprendido, pero en tres siglos de obligaciones. ¡Qué cuantos dolores, obligaciones, tonterías! Usted lo que tiene que hacer es arrepentirse y sentir al Rey, y así podrá salvar su vida. Por la patria, por la libertad, y por mis hermanos cariños que no te animan a ello. ¡Nadie se muestra la vida! ¡Insensato! Soy consciente de mis ideas y mis hermenes. No he enviado a ti a verlo. Pronto me vaya la causa. ¡Te piso, señor Causto! ¡Mi sangre se va a ir al dilego! Ni una sola palabra más. El patrío no está listo. Usted no quiere salvarse. ¡Estoy pensando en Dios! ¡Matar a semejante joven! ¡Mariano! ¡Mariano, hombre, recapacita! ¡Rápido, si le das una oportunidad! ¡Dítenle a la gente! ¡Tú eres fenómeno inteligente! ¡Salva tu vida! ¡Dinos quiénes son los traidores de la Rusia, que están tramando todo esto! ¡Mariano! ¡No es momento de hablar de poderitas, ni de cosas de este mundo! ¡Yo he venido aquí a morir! ¡Y usted me ha distraído! ¡Mañano! ¡Abrígale! ¡Abrígale tus ideas equivocadas! ¡Júrale a cada Rey! ¡Yo no puedo jurar a lo que no hay en mí! ¡Pues así sea, Mariano! ¡Pónganme la venda a los ojos! ¡Poniendo tu alma a Dios! ¡No las quiero, señor! ¡Ustedes son los ciegos y los que tienen la venda! ¡Que no se dan cuenta! ¡Que esta patria será libre en menos de 10 años! ¡Preparin! ¡Por la libertad! ¡Por la patria! ¡Aprote! ¡No a despertar la vida! ¡Fuego! ¡Ao! ¡Cuidado! Gracias. 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 Gracias.